bienvenidos bienvenidas amigas amigos mi nombre es teresa y un nuevo día estamos aquí con tu lectura hoy antes de empezar vamos a canalizar un mensaje de este oráculo maravilloso que es el oráculo de los ángeles de la atlántida y vamos a ver qué mensaje tienen para ti en el día de hoy arcángel anahel te dice es necesario que eches un vistazo a las partes esenciales de tu vida y a la noción de la integración la fuerza de la integridad en el interior de anahel transforma los retos falsos en oportunidades para una verdadera aceleración al igual que los compases eternos de la vida enseñan que la verdad nos conduce a la integración y al hecho de centrarnos en la existencia las antiguas básculas siempre pesan tu corazón en busca de la verdad pronuncia una oración para anahel que te ayudará a aclarar cualquier idea falsa y a desplazarte hacia lo que es completamente puro en el interior de tu alma di ra ma ti ma ra tres veces ra ma ti ma ra ra ma ti ma ra este es un antiguo canto de la atlántida que te fortalecerá y que te aportará claridad sagrada y te sentirás bendecido bendecida bueno pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy que nos ha dejado el arcángel anahel y ahora sí ahora vamos a comenzar tu lectura vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar primero vamos a estar viendo el tema trabajo el tema de dinero lo que es la economía vamos a ver qué cambios van a venir y luego vamos a ver el tema sentimental así que vamos a ver el tema trabajo y el tema dinero que es algo muy importante también en estos momentos bueno comenzamos mira tienes el 4 de copas la torre y tienes un 6 de oros aquí tenemos mira este 4 de copas es algo como que ya está pasando como que va a pertenecer ya mismo aquí al pasado tenemos la carta de la torre como en tu presente y en un posible futuro muy cercano tenemos este 6 de 6 de oros este 4 de copas que nos está diciendo pues nos está diciendo que en este momento tú tienes como una insatisfacción estás pasando por insatisfacción porque pues pues porque puede que tú estabas detrás de conseguir algo que en el último momento no se ha dado y yo siempre digo si no se ha dado es porque no era para ti cuando las cosas no se dan hay que forzarlas porque otra cosa mejor puede estar por llegar también nos habla de que puede que estés insatisfecho ahora mismo en este momento porque tienes a lo mejor un grupo de amistades un grupo de amigos con los que ya no te identificas no te sientes a gusto no pensáis igual o cada uno está escogiendo por caminos diferentes y no te aportan nada pues mira lo que no aporta se va uno distanciando poquito a poco como casi sin darse ni cuenta y se va uno alejando de esas cosas porque aquí esta carta de la torre puede que esta energía nos está diciendo un poco pues de que tienes que hacer como limpieza no limpieza o de personas o de situaciones o de algo que no está aportando nada a tu vida en estos momentos en el momento presente entonces bueno pues si eso no te causa suficiente agrado sino todo lo contrario que te causa desagrado pues mira ve distanciándote de esas amistades o de esas personas nos podría estar hablando del tema laboral de que tú no esté satisfecho no esté satisfecha con tu actual trabajo y tengas pensamiento tengas pensamiento de abandonar y de dejar pero claro es una fuente de ingresos que no te puedes ahora mismo permitir el lujo de abandonarlo de dejarlo pero puede que algo surja para para que eso no siga adelante para que tú no sigas en ese sitio donde donde no te aporta nada donde no estás bien que solamente estás estás cambiando tu tiempo por dinero no como yo suelo decir entonces pues tienes ese descontento ese hastío porque ves que tampoco vas a llegar a nada donde estás en ese sitio no tienes posibilidad ni de avanzar ni de obtener más dinero ni de obtener un puesto mejor entonces bueno pues has llegado a la monotonía que quieres romper y debes romper porque la carta de la torre te habla de romper con toda esa monotonía que ya no no te permite avanzar pero aquí va a haber un salto cuántico para que tú avances con este con esta carta de la torre es que tú vas a pegar un salto esperemos que ese salto sea un salto muy positivo pero vamos que la energía del 6 de oro así nos lo está haciendo haciendo saber tú vas a recibir a lo mejor un regalo que no esperas puede que a lo mejor estés que esperando una contestación que hayas pedido un préstamo hayas pedido una subvención hayas pedido una ayuda de algún dinero porque esto es dinero que te llega a través de no es de trabajo no es por trabajo es pues eso o bien a través de un préstamo o bien tú has pedido una ayuda al gobierno o has pedido una subvención y este dinero esta gratificación llega por esas vías no no por un trabajo también nos habla de que posiblemente inicies alguna actividad y vaya a ser exitosa bueno pues algunos a lo mejor os da por yo que sé por vender es un ejemplo que te puedo poner no por vender algunos objetos o comprar por internet y vender comprar y vender cogeis y compráis cosas y luego las vendes bueno pues esas pequeñas transacciones que a lo mejor por sacaros un dinero extra vais a empezar a hacer y que también es una idea si ahora si ahora mismo no tenemos recursos pues podemos estar comprando en alibaba que es un mercado mundial es un mercado libre de comprar cosas económicas baratas y venderlas venderlas a conocidos venderlas en nuestra localidad y ahí empezar a generar dinero entonces eso es con éxito esas pequeñas transacciones por la que puedes empezar es que trae éxito y te trae entradita de dinero y vamos a continuar vamos a ver tienes un 5 de espadas tienes un 3 de bastos y tienes la reina de bastos aquí hay una combinación buena pero digamos que esto ya va como de pasada esto que te voy a comentar es como de pasada no este este 5 de espadas que me está hablando de una traición en en el tema laboral alguien en quien tú confiabas alguien en quien bueno pues tú tenías confianza o le contabas tus cosas bueno pues esa persona de alguna manera te va a traicionar te va a traicionar o te ha traicionado ya a mí a mí me sale como que es una energía de pasada que te que ya te o te han engañado te ha calumniado por sacar alguna mejora o porque tú podías ser un digamos un obstáculo para esa persona conseguir algo dentro de la empresa y entonces ha levantado alguna calumnia contra ti vale ha empezado a hablar mal algo así entonces tú tienes ahora mismo pues como esa impotencia esa esa amargura ese ese dolor de lo que ha hecho esa persona que tú nunca empezaste es que esa persona podía actuar así contigo de esa manera pero no te preocupes no le desees ningún mal ningún mal pero ninguno a esa persona yo cuando me he encontrado con personas que han podido hacer alguna cosa en mi contra o han podido hacer alguna cosa les doy la bendición esa persona no me vuelve a molestar más en la vida si esa persona ha actuado deshonestamente conmigo yo no tengo que encargarme de nada de hacer ningún tipo de justicia no 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 la justicia divina no falla cada uno le es devuelto lo que da si das para bien te se te se devuelve multiplicado si das algo malo te también te viene multiplicado por lo tanto yo me he encontrado si alguna persona que que no ha actuado bien lo bendigo le digo que dios bendiga tu bien fulanito esa persona no vuelve a molestar me nunca más ni me vuelve a hacer ninguna trastada ni nada por el estilo o sea que siempre dar la bendición nunca mal nunca esto enviéis ninguna maldición a ninguna persona porque eso os viene de vuelta recordarlo porque es muy importante vamos a ver aquí este 3 de bastos es una energía muy bonita es una energía de asociarse con otras personas de que tú vas a estar como muy creativo muy creativa puede que estés buscando un grupo de personas con el que relacionarte o con un grupo de personas con las que tú hacer algún tipo de transacción que además bueno antes sin salir estas cartas te lo dije que podías estar haciendo comprando comprando cosas vendiendo cosas pues aquí es ese tipo de transacciones esa esa contactar con compradores contactar con vendedores estar con con grupos empezar a relacionarte con personas y además van a ser también relaciones muy estables aquí nos habla también de mensajes escritos nos habla de comercio esta carta concretamente es de comercio que tú vas a hacer una actividad comercial incluso algunas personas cabe la posibilidad porque bueno esto esto no tiene límite el límite no lo ponemos nosotros aquí esta carta nos podría estar hablando de que podríamos abrir mercados en otros países imagínate la potencia de esta energía aunque a lo mejor te puede aparecer una cosa loca pero la vida nos sorprende nos sorprende siempre siempre nos va a sorprender entonces aquí también tenemos esta esta energía de esta reina de bastos que posiblemente tú tengas al lado la figura de una mujer una mujer una mujer que pueda ser muy inteligente y tú puedas recibir ayuda de esta persona a través de una mujer una mujer que tiene digamos poder económico y a lo mejor posiblemente pues te pueda ayudar en esto nuevo que quieres también emprender o te deje el dinero sabes pero es la figura de una mujer que está cerca de ti o que te ayuda con su con sus consejos una persona que a lo mejor tú le pides consejo y te da una idea o te orienta de acuerdo bueno continuamos a ver tenemos tenemos hombre el as de oros caramba el as de oros el nueve de copas que más tenemos por aquí la carta de la emperatriz bueno bueno unas perdón tenemos unas energías fantásticas imagínate este as de oros la opulencia total y absoluta vas a generar mucho dinero muchísimo dinero pero muchísimo cuando digo muchísimo es que muchísimo porque porque viene acompañada de las energías del nueve de copas y de la carta de la emperatriz que es que todos son cartas positivas es que todos son son energías muy bonitas se van a concretar muchísimas cosas que tú ahora tienes en mente viene por derecho por derecho te viene alegría te viene riqueza ganancias y abundancia y prosperidad y además es un dinero que no te viene por trabajo te viene con facilidad posiblemente aunque no es lo más habitual es que te toque un juego de azar o que ganes dinero con un juego de azar que es posible porque hay todos los días hay ganadores por juegos de azar yo eso vamos lo he vivido en mi familia que bueno pues que que eso eso también sucede eso también sucede eso ha ocurrido en mi familia ocurrió hace muchos años y y te puedo decir que eso también ocurre también puede ser que también es un golpe de suerte que te vengan a ofrecer un negocio que sea tan tan exitoso tan frustrante tan tan de dar frutos de que te va a entrar dinero así a las puertas como se dice aquí en España dinero a manos llenas que entra y entra dinero con facilidad donde tú no tienes que trabajar físicamente duro para que te llegue ese dinero a ver si se me entiende no que no es con dinero de sacrificio de esfuerzo no es un dinero que llega con facilidad este nueve de copas igual nos está hablando de bienestar de disfrutar de bienestar material de éxito o sea es que están súper coordinadas estas estas cartas están súper 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 coordinadas entonces nos está hablando de que vas a tener todo lo necesario para vivir una vida llena de armonía esta carta a veces esta carta se le llama la carta de los deseos del corazón ¿por qué? porque se van a hacer realidad tus deseos tus sueños se hacen realidad cada uno tendrá un sueño completamente diferente porque todos no tienen los mismos sueños pero ¿qué pasa con la carta la emperatriz? pues es la creación de un mundo nuevo todas las cosas nuevas que empiezan a llegar a tu vida es la gestación de lo nuevo lo próximo a futuro próximo lo bueno que llega materialización de tus deseos la abundancia van a mejorar todas si ahora mismo tú tienes una situación un poquito negativa la va a volver favorable es la armonía con la familia la armonía en el hogar es tener todo lo material que te puedas imaginar es hacer compras es tener todo lo necesario para comprar para darte caprichos para cambiar tu casa decorar tu casa hacer reformas hacer arreglos en tu casa muchas cosas positivas bueno vamos a continuar tu lectura vamos a ver ahora a ver vamos a ver ahora lo que es el tema sentimental vamos a empezar por las personas que ahora mismo estáis dentro de una relación de pareja vamos a ver acontecimientos más próximos bueno pues tenemos un 3 de copas tenemos un 7 de oros y tenemos el caballero de copas bueno aquí tenemos una celebración muy próxima o puede que tú te hayan dado el encargo de que te encargues de los preparativos de las cosas de este de este evento que podríamos estar hablando de una fiesta de cumpleaños si vas a tener que preparar los preparativos y esto te ilusiona también nos está hablando de una relación armónica y de que vas a estar con los ánimos muy alegre que vas a estar disfrutando de esa celebración de esa fiesta que que se va a a realizar en breve también nos están hablando de nuevas amistades que puede que estés contactando con nuevas personas para para nuevas amistades o has entrado en un grupo donde estás conociendo gente nueva socializando también podría podría ser este tipo de evento a ver este este siete de oros nos está diciendo que que puede que tú vayas a tener algún tipo de estancamiento económico pero que te puede venir por tu ingenuidad porque alguien se puede estar aprovechando de ti o se va a aprovechar de ti así que te dice mira cuida muy bien tus ahorros mira a ver quien te te viene por ahí a a tratar de convencer para que hagas este este tipo de inversión porque puede que alguien te llegue para que hagas que inviertas en un producto por internet que vas a ganar mucho dinero desconfía porque podríamos estar hablando de que de que sea pues un poco de engaño que puedas a lo mejor perder tus ahorros de tanto tiempo y de tantos años de acuerdo así que desconfía un poco y ten a salvo tu tu dinero de acuerdo bueno este esta energía nos habla que posiblemente podría ser bueno pues esta esta persona que que tú conoces y que te puede un poco dar las vueltas o sacarte el dinero porque vamos a seguir con las cartas vamos a a ver si podría tratarse a lo mejor de en tu relación de tu pareja o alguien de familia vamos a ver mira tienes ahora un 10 de bastos tienes mucho trabajo muchísimo demasiado tienes una una reina de copas y tienes el 4 de de oros aquí tú te tienes que liberar de de tanta carga como tienes a mí me están diciendo que tienes demasiadas obligaciones o como que tú también te has puesto esas obligaciones porque aquí todos somos libres de hacer lo que queramos de decir sí o de decir no si algo no nos conviene y puede que a lo mejor tú ahora tengas que decir no a algunas cosas sino decir a todo que sí porque aquí es como que tú quieres agradar a todo el mundo quieres agradar a todas las personas que tienes alrededor y eso es imposible porque te fastidias tú y tú tienes que amarte por encima de todas las cosas por encima de todas las personas tú tienes que amarte y cuidarte y mimarte y aquí no lo estás haciendo te estás preocupando por todo el mundo menos por ti y claro va a venir un deterioro físico un cansancio físico por esa carga por ese exceso de carga que tú tienes por lo tanto te tienes que te tienes que liberar más pronto que tarde de tantas obligaciones bueno esta reina de copas esta reina de copas nos habla precisamente un poco de eso de ese servilismo que puedas estar teniendo tú en estos momentos esta carta podría tratarse de la figura de una mujer aunque aquí no hablamos ni de mujeres ni de hombres pero sí que al ser la reina de copas podría tratarse de una situación de esposa de madre que es demasiado que es demasiado serficial y que está como muy muy pendiente de todos y te olvidas te olvidas de ti entonces ahí por ahí no vamos bien porque anímicamente tú tienes que estar bien si tú no estás bien nadie de tu alrededor va a estar bien eso no lo olvides nunca aquí esta carta del cuatro de oro está hablando de que no va a faltar en tu relación el dinero incluso me está hablando de poder económico y que puede que llegue una herencia importante puede que se haga realidad ya después de tanto tiempo esperando se haga ya realidad el recibir esa herencia que está ahí pendiente vamos a continuar puertas que se abren nos están diciendo puertas que se abren es que nos siguen hablando de a ver de lo que es el tema económico y del tema laboral en tu relación parece ser que es lo que más importa parece ser que a los dos os da un poco igual el tema el tema sentimental que estáis más estáis ahí en la relación pero cada uno va a lo suyo es lo que a mí me están transmitiendo las cartas que cada uno se preocupa un poco de lo suyo y que os preocupa es el tema trabajo y el tema conseguir dinero y que el tema de la relación no lo estáis cuidando no estáis cuidando el tema de la relación entonces es o también también posiblemente dais por hecho que estáis en una relación buena en una relación sin más y entonces os estáis preocupando por otros temas no por por cuidar la relación o por mimaros el uno al otro eso eso es un poco lo que yo estoy aquí viendo lo que me está transmitiendo esta estas cartas también aquí puede que tú te hayas hecho un te hayas tenido demasiadas expectativas en esta relación y veas que bueno que tampoco se están cumpliendo tus expectativas dentro de la relación entonces no estáis el uno para el otro no os estáis volcando en la relación estáis pasando un poco estáis ahí por estar pero sin pena ni gloria es lo que me está diciendo las cartas sin pena ni gloria es lo que te quiero decir ahí estáis y no más vale últimas cartas este caballero de bastos este as de bastos y este seis de espadas pues nada definitivamente no estáis enfocados en la relación parece ser que no hay muchos sentimientos de amor dentro de la relación en lo que y que os preocupa el tema laboral y el tema económico punto aquí sale como un viaje como que vais a salir o vais a hacer un viaje o uno de los dos se va a marchar o va a salir de viaje o va a ir a otro lugar o va a ir a otra parte o algo así aquí hay una salida de un viaje pero la relación un poco sin pena ni gloria porque yo digo sin pena ni gloria porque cuando no veo sentimientos de amor y aquí no los he visto pues para mí es una relación sin pena ni gloria porque para mí el amor es muy importante es el motor que mueve el mundo continuamos personas que no tenéis una relación sentimental tenemos la carta del carro tenemos la carta del dos de oros y tenemos el nueve de bastos vamos a ver aquí posiblemente algunos recibáis una invitación para un viaje o os inviten un fin de semana o os inviten una excursión os inviten a una salida o a conocer algún sitio y os va a hacer mucha ilusión equilibrio un poquito de equilibrio un poquito de equilibrio aquí te dicen tener un poquito de equilibrio con el dinero con los gastos y con el trabajo también pon un poquito de equilibrio de freno parece ser que no te queda tiempo para el ocio parece ser que no te queda tiempo para otras cosas porque te pasas digamos muchas horas en el trabajo muchas horas y así no hay tiempo para luego socializar para salir para conocer gente nueva vamos a continuar vamos a ver vamos a ver tenemos un rey de bastos a ver tenemos un ocho de copas tenemos la carta de la sacerdotisa bueno aquí tú has podido tener en estos momentos has podido tener una desilusión sentimental o alguien te ha decepcionado o tú te habías hecho ilusiones con una persona y esto no ha llegado a nada tú pensabas que a lo mejor ibas a tener algo con una persona y eso no ha ido a ninguna parte entonces tú te estás haciendo un nuevo replanteamiento en tu vida porque ahora es como tienes un poquito de pérdida de interés por todo lo que te rodea has perdido también un poquito la alegría pero bueno has sido capaz de romper con una situación que no te estaba aportando nada y eso dice mucho de ti pero vas a hacer nuevas amistades y nuevos amigos que van a estar más en sintonía con tu forma de ser porque tú estás experimentando cambios importantes y sobre todo cambios a nivel espiritual esta carta me está diciendo la energía de la sacerdotisa que tú tienes una evolución espiritual muy importante un avance espiritual muy importante y esta energía me está hablando que tú tienes contigo a tus guías y a tus seres de luz y a tus ángeles que te respaldan que te que te protegen estás muy protegido muy protegida por lo tanto si tú deseas una relación formal una pareja un amor para toda la vida si ese es tu deseo eso va a llegar eso va a llegar pero tienes que estar en sintonía si tú estás pensando en un amor que no se dio o en algo que perdiste pues eso se disipa pierde pierde fuerza podríamos estar hablando mira te sale un viaje un 6 de espadas es un viaje tenemos el paje de oros vamos a ver tenemos un rey de oros también tú tú vas a hacer un viaje es que nos ha salido al principio acuérdate nos ha salido al principio o alguien viene a tu casa a conocerte o a pasar unos días o tú vas unos días a casa de alguien a pasar unos días a lo mejor algún familiar a la casa de unos amigos a ti o te visita alguien viene a visitarte alguien a mí parece que me da como que alguien viene a visitarte pero podría ser que tú también vayas a visitar a alguien noticias nos están hablando de noticias vamos a continuar un 6 de copas el 2 de bastos y también tienes este rey de copas puertas que se abren menos mal una energía de apertura de caminos que se abren en el tema sentimental en el tema del amor aquí nos dice que posiblemente alguna ilusión que tú tienes la vas a ver hecha realidad si tú tienes la ilusión de enamorarte y de tener una pareja porque tú eres persona de pareja pues aquí digamos que vas a conocer a una persona con este rey de copas es alguien que llega a tu vida el rey de copas pues es empezar una una nueva comunicación con una persona que bueno pues es bastante generosa es una una persona que que tiene muy buen temperamento y que tiene también como mucho sentido del humor esta persona que posiblemente vayas a conocer vamos vamos a ver mira tienes un 2 de espadas un 3 de bastos y tenemos la carta de la justicia parece ser que es un momento de relax que la relación no es inminente de que aquí ahora mismo no te está saliendo que sea inminente el que tú vayas a tener una relación de pareja te dice que es un momento en que te tienes que cuidar pensar en ti mimarte de que te de que descanses te sale viaje te sale viaje tanto de alguien que viene a visitarte o alguien que viaja para para verte o para conocerte posiblemente y también que tú también sales o a visitar a alguien vas a viajar a algún sitio vas a casa de alguien o alguien también viene a tu casa y aquí la carta de la justicia es que vas a estar en equilibrio que no es poco para mí es muy importante el equilibrio la paz interior importantísima entonces nos está hablando de una etapa de tranquilidad de equilibrio entonces deja que que las cosas transcurran como como tienen que transcurrir porque todo llega a tiempo divino ni antes ni después entonces esta carta nos están hablando de que de momento de momento no no llega el amor tan rápido no vas a conocer a esa a esa persona para iniciar una relación sentimental ni tampoco se ve que vaya a ser una relación esporádica de momento o una aventura no se ve un tipo de relas de descanso de relas y posiblemente de hacer nuevas amistades y bueno de enfocarte en ti bueno recordaros que a todas las personas que estáis suscritas los que no estáis suscritos suscribiros y las personas que me dejáis un comentario o me dejáis un like bueno pues entráis en un sorteo para una lectura totalmente gratis personalizada conmigo no lo olvidéis bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo